Beatriz, te voy a hablar de un amiguito que hice cuando llegué a Madrid. Lo voy a llamar Godofredo. Godofredo era medio hippie. Andaba por los bares, nunca tenía dinero, se acostaba con hombres o con mujeres, según le diese ese día. Decía que se había acostado también con su madre y me pidió que escribiese sus memorias, algo que me arrepiento de no haber hecho. Iba a todas las manifestaciones que se encontraba, fuesen a favor del pueblo saharauí, de la regulación del cannabis o contra la tala de árboles en los bosques cercanos a Bucarest. Cambió de nombre unas cuantas veces, tocó el bongo en la esquina de Juan Carral con Gran Vía y durante una breve época se pintó la cara con Betún y nos explicó que se sentía negro. Me presentó a más hippies. Una vez uno de ellos, que se dedicaba a hacerse porros en la habitación de mi residencia calentando el hachís con la plancha de pelo de una compañera, me dijo Tengo un colega en la sierra que me consigue lo que quieras por 60 euros. Y como de fondo una pantalla emitía un videoclip de Kylie Minogue en el que llevaba un vestido metálico de Paco Rabanne, yo le dije Quiero el vestido metálico de Paco Rabanne que lleva Kylie Minogue. Y me dijo, hecho, te lo bajo de la sierra, 60 pavos. Nunca se los di, ahora me pregunto por qué, porque podría haberlo revendido por 20 veces su valor. En fin, esta época coincidió con que mi hermana vino a vernos a Madrid y yo salí del armario y le dije que era maricón. Como terapia de refuerzo, como confirmación, la llevé a un bar de Chotka con algunos amigos de entonces. Pero no la llevé a un bar donde sonase Mónica D'Aranjo, todavía no. Fuimos a uno donde sonaba música industrial y la gente fumaba porros en el sótano. Era mi manera de decirle tranquila, soy maricón, pero aún no tanto. Allí estábamos con más amigos cuando llegó Godofredo con el tipo que me había prometido el vestido metálico de Paco Rabanne, los dos vestidos como Rastafaris. Y le pregunta a Godofredo a mi hermana, ¿tú quién eres? Y le pregunta también, ¿quieres porro? Y le pregunta también, ¿te vienes mañana a la mani? Mi hermana me llevó a un lado y me preguntó, ¿qué es una mani? Una manifestación, le digo yo. Y ella me dice, simpática y solemne, Guille, a mamá no le parecerá mal que te juntes con maricones, pero por favor, prométeme que no le vas a decir que te estás juntando con hippies. Gracias. Gracias.